Y tiene Gabela No me quieres a mí, no me quieres a mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te enregué, no queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú, por otro me desprecias Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ah, ¿cómo estás? ¡Fueba! ¡Oye, oye, 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 oye Ahí en Providencia No sé qué hacer, corazón No sé qué hacer, corazón Para ganarme tu amor Si he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami ¿Por qué no me das amor? Es cuidado de tus labios ¿Por qué no me das amor? Es cuidado de tus labios Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Y te diga, a ver, a ver, quítate que te rebaso ¿Qué te parece, mañón? El gaps El gap 5 Integración O Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.